Música Vamos allá Ahora lo tenemos aquí encima Te he escuchado Va a parguela tú ¿Qué armas esta tío? ¿Lapiskeeper en Blacos 3? Dime Eh, adiós Puta panina tío Joder Tu, 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 tu Aero A.V Si tú piensas que había visto algo Me voy a colocar bien el casco Vale, ya está Ya estoy en concentración Unidad incendiaria extinguida Unidad incendiaria extinguida UAV de respuesta a la espera Revisión radio camino de UAV completada Imposición contra medidas desplegadas Amenaza neutralizada Energía de UAV al 5% Nos queda muy poco eh Nos queda uno Nos queda uno, nos queda uno para la UVSAT Concentración consumida Para la UVSAT Envién un HATR Os juro que es la primera eh Osea, no me creo que lo vaya a sacar Pues es que estaba calentando Tú Vale, casi me mata ese pavo ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Vale, casi me peta la puta vida ese pavo eh Vale, tiro respuesta Tiro esto ¿Qué haces tú? No Mirad, genial, pillaron aquí el tío Aún tengo tiempo, aún tengo tiempo Vale, bien Dos bajas Vale No me creo que ese pavo me haya dejado tan tibio eh Vale, UVSAT ¿Cuántas que te quedas? Si solo quedan cuatro tío ¿Qué es esto? Vale, tengo implacable He matado al iniquilado, perfecto tío Así tengo más puntos Es que me viene fatal eso de que se vaya todo el mundo eh Ostia, 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 nada, ostia, nada de que me maten ¿Vale? Yo os lo hago ya para que no me pase nada ni una movida rara Estoy concentrado eh, chavales Vale Vale Está encima Está medio camino completada Quiero, eh Vale Vale No, es más no No, vale No, eh Sí No, no Debo Alcá No, no No. No, no me queda uno y lo tengo hecho vale, esta aqui arriba, esta aqui arriba, lo tenemos, eh ahora esta abajo, ay dios mio, 3, 2, 1, pre-fight, vamos a la primera, tío, te lo juro, que es la puta primera partida, tío es que esta, de verdad, eh, chavales, esta partida no era para comentar, simplemente había entendido todo para grabar si fíjate, si ha querido entrar mi hermano por la puerta mientras grababa, sabes, eh, era la primera para calentar porque claro, es la puta primera partida y es que me sale el bombardeado, tío, eh, pues nada, eh, pues que quieres que te diga, tú pues un bombardeo en blacos 3, de calentamiento, porque macho, porque es que te juro que acabo de meter, me voy a meter en un mozile y lo vas a ver, eh aquí se muestra calidad, tete ahí tenéis los intentos de contra todos vale, estaré, estaría grabando, ¿no? si, 8 minutos de grabación ah